Mira, te voy a ser muy honesto, sí ha habido muchas pláticas, como ya lo comentó el Tato, las primeras empezó Jorge, hoy yo tuve ahí una reunión con el Tato, hablamos algunas cosas, sí le hice saber que con el tema de mi lesión, yo con la recuperación que estoy teniendo, por el momento yo no estoy ni en condiciones ni con las ganas de poder entrenar al 100%, porque vengo de una recuperación muy complicada con el tema de mi muñeca, y hoy lo que quiero es estar al 100%, al 100% para poder competir por un puesto, para poder competir como creo que se lo merece la institución, esta y cualquiera, pero sobre todo esta por ser la institución de mis amores, entonces quiero estar al 100%, no es mi idea estar ahorita, sé que me voy a perder este torneo, pero me lo voy a perder, por una, porque me lo quiero perder por mí y por salud, porque cuando en diciembre, que vuelva a abrir el mercado, es cuando quiero estar al 100% para regresar, y sinceramente, lo quiero dejar muy en claro, no pienso jugar más de un año más, porque sí quedó algo tocada a mi muñeca, y lo único que quiero es cerrar ese ciclo de la mejor manera, haciéndolo al 100%. Yona, ¿cómo ves ahorita?